Son las 5 de la mañana, ya tenemos la moto lista con las alforjas para irnos para Popayán Rueda video En esta oportunidad viajamos desde Bogotá hasta Popayán Este es el primer video de la vuelta que nosotros hicimos al sur del país En donde fuimos hasta Ipiales, Virgen de las Lajas Pasamos por el temido trampolín del diablo y nos devolvimos vía Mocoa a Bogotá Para poder llegar a Popayán nosotros salimos desde Bogotá por la autopista sur Por la vía de Soacha que conduce a Melgar Posteriormente de Melgar pasamos a Ibagué De Ibagué subimos la línea Ya después de subir la línea llegamos a Armenia Vamos vía Palmira y una vez allí seguimos hacia el Cauca Esta carretera pasa por sitios emblemáticos como la Nariz del Diablo El viaducto de Gualanday y el Alto de la Línea También pasamos por los Cañaduzales del Valle del Cauca Vamos a irnos con $20.527 pesos Ahí vamos, ahí vamos Estamos en Gualanday Ya nos falta poquito para llegar a Ibagué Después de pasar Ibagué Ya nos adentramos en la cordillera central de Colombia Para empezar a subir la línea Nosotros puntualmente paramos a desayunar en el municipio de Cajamarca Para empezar a subir la línea de Colbertura Gracias por ver el video. 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 Hoy en día pasar por el alto de la línea no es tan complicado como hace algunos años. Desde que inauguraron el túnel, esta parte, la que uno sube hasta el alto de la línea, está en un solo sentido. Nuestra preciosa PCX sube sin ningún problema con full alforjas, con pasajero y piloto. ¡Suscríbete! No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter y obviamente danos un follow acá en nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que está muy cerca a Armenia. Aquí tomamos la vía que va hacia Cali, Palmira, Buga. Después de haber subido la línea, pasar a Armenia, paramos en Buga para estirar las piernas, para tomarnos un buen cholado y continuar el camino. Después de pasar las llanuras del Valle del Cauca, empezamos a subir montaña y encontrar los curvas, aún una carretera excelente sal y el sol ya empezando a bajar en el horizonte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.